Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto 18, 19 años, yo vivía en un pueblito llamado Las Bolandrinas A mucha honra, un pueblito pequeñito que en el mapa no encuentro Yo trabajaba en muchas cosas, incluso fui oficial de bañilería Bajaba cargas en un río, siempre me gustó trabajar, incluso vendía empanadas Siempre trabajé desde niño, incluso vendí zapatos En el camino fui conociendo un poco de lo que es la nutrición, la salud Todo nació por la muerte de un ser amado, mi abuela Después de que ella fallece, yo decidí estudiar medicina alternativa Cierto día, un joven me invita a una reunión De una compañía que muchos han escuchado hablar, que se llama Herbalife Yo fui a esa reunión, y de todo el pueblo Solo llegué yo, estuve sentado en una piedra porque incluso no abrieron mi local donde tenía que hacer la reunión Recuerdo que ese día me uní a la compañía Porque la persona que dio la reunión nunca me preguntó Nunca me dijo si quería ser parte de la compañía, solo me dijo, ya estás en la empresa Yo lo ideal que me invitó y yo dije, ya estoy en la empresa, pero ahora que hago Pongámonos a probar Fue así que yo arranco a hacer el negocio Cuando me acuerdo que me gano 20 dólares Y mi amigo 20, porque salimos juntos a hacer un equipo La historia es larga, solo se la resumo Un año y medio, y yo nunca había asistido a una reunión Es decir, yo esto lo hacía simplemente porque entendía un poco de nutrición Nada más Mi líder ascendente, mi abuelo de negocios A mí me invitaba permanentemente a eventos Y yo le decía, sí, sí, incluso tres veces lo dejé plantado Lo dejé plantado, simplemente lo hacía llegar Incluso con taxis, a buscarme en la noche Y yo le daba dirección equivocada Por eso ahorita cuando la gente me deja plantado Yo simplemente pienso, yo digo Cristian, acuérdese cuando la vaca fue ternero Señores, un día No tenía ventas Y esto es importante que tomen en cuenta No tenía ventas Se me cayeron las ventas como 15 días Y yo lo veo, mi líder Con un cheque de mil dólares Y yo le dije, ¿y eso de qué es? Dice, cuando yo no vendo A mí me pagan Por lo que tú compras Yo le digo, ¿y usted por qué eso no me ha dicho? Dice, porque yo te invito a las reuniones y tú no vas Le digo, invito y esta vez sí vuelvo Acepté una invitación a Quito Aquí a la capital Salvo de las doctrinas Me reuní con mi patrocinador y mi líder Y llegamos aquí No recuerdo el lugar Porque yo no conocí a Quito Lo que sí me acuerdo es que había una sala Como de 150 personas Yo llegué Con un ego grandote Porque yo era muy bueno En el área de la salud Yo decía Bueno, vamos a ver qué aprendo Ignorante Porque hay que tener humildad Si uno quiere crecer Me acuerdo Que me siento En el salón Había un asiento al lado de una señora Y yo cuando me siento al lado de una señora Le pido permiso Dice, sí, sí Y yo le digo, una pregunta ¿Quién va a hablar? Y la señora me decía Ay, Camilo Beto Y yo en mi mente dije Qué defensiosa está viajando Sabe un doctor Y el doctor empieza a hablar Y yo le hice una pregunta Para hacerme dar mal Es como que algunos de ustedes En este momento Me preguntan algo Para que yo falle Y la respuesta Y la gente diga Qué pilas Les cuento esto Porque son cosas que Aprende por el tiempo Me acuerdo Que yo le hago una pregunta Al doctor Y el doctor no tuvo respuestas Y se mete Camilo Vela Y Camilo Vela Me da la respuesta Y termina el evento Al otro día Yo estaba en Santo Domingo Y una empresaria Una amiga mía me dice Oye, ¿y quién dio el evento? Y quién Yo le dije Camilo Vela Ese señor Me había nombrado Cuando lo vi hablando Yo dije Eso quiero ser Eso quiero ser Me quiero dedicar A dar canciones Así que Voy a empezar A los 15 días Había otro evento En ese mismo lugar Y yo le llamo A mi patrocinador Y a mi líder Y le digo yo Vamos a Quito Y los dos me dijeron Que no podían Así que yo le dije Listo Yo sí voy Y yo me acuerdo Sin conocer Quito Llegué al puente En Guajaló Era las 6 de la mañana Y yo llego Con una camisa En un pantalón de tela Y a lo que me bajo Me cuente de Guajaló Se me chupa la ropa En el puerto Y empiezo a temblar Les prometo Casi me muero de frío Yo miraba Como unos 30 cerranitos Y mi consuelo Era con que uno Ande sin suéter Sin chomba Todo el mundo Bien abrigado De verdad Señores Logré Preguntando Preguntando Llegar al evento Y recuerdo Y recuerdo que ese día Me doy cuenta De que Camilo Vela Llegaba a ser domingo Una semana después Así que yo dije Yo voy a ir Yo voy a ir Y cuando yo llego A ese evento Había unas 120 personas Y recuerdo Que Camilo Vela Empezó a pedir testimonios De salud Y mi corazón Empezó a latir Porque yo dije Y créanme Que siento Corazón Voy a ir a latir así Solo de recordar Porque yo decía Ya mismo pide Testimonios económicos Y yo los tengo Porque era bueno Vendiendo Y le digo A mi patrocinador Rubén Vamos a dar El testimonio Y él me mire Y me dice Ven Sal tú si quieres Yo salgo Cuando me haga diamante Yo me acuerdo Que para salir A dar ese testimonio Me fui 5 veces al baño A hacer pipí De los nervios Y cuando Camilo Vela Pidió testimonios Les prometo Yo no me quería Levantar del asiento Pero por dentro De mí le decía algo Tienes que levantarte Si quieres Al rato Pararte Así que con miedo Y todo me paré Subo en el escenario Y yo veía Un mar de gente 120 personas Y cuando me tocó Dar mi testimonio Me dan el micrófono Y la voz me traiciona Yo digo Hola Soy Cristian Paco Me traiciono a vos O sea La gente Que haya dicho Mariconcito El señor de frente Si o no Señores Cuando bajo El escenario Nadie Me apagió Nadie Nadie Yo subo Bajé Y yo sentía De caminar En el aire En el susto Yo escuchaba En las orejas Bum El corazón Batir Y saben que Camilo Vela dijo Que en 15 días Volvía a dar A los 90 Y a los 15 días Fuego Y le dijo A mi patrocinador Patrocinador Va a bajar el testimonio Y él me volvió A decir Ven Salto si quieres Yo salgo Con una Diamante ¿Por qué les cuento Esta historia? Porque todo El mundo Empieza Comieros Nadie Se vuelve Experto De la noche A la mañana Volví A hablar Otra vez Un testimonio Me aplaudieron En la tercera vez Me gustó De ahí volví A hablar Una cuarta vez Una quinta vez Una sexta Diez Cincuenta Cien Creo que he hablado Unas mil veces Ahorita me preguntó Un empresariado ¿Tienes nervios? Le digo Tócame el pulso No le digo La experiencia La práctica Te duele maestro ¿Y saben qué? Hay un mensaje Que les quiero dar Tres El primero No pasa nada Con tener miedo Pero no permitas Que el miedo Sea tan grande Que te detengas A la mente La segunda lección Escuchen Busquen mentores Busquen mentores Cuando ustedes Van a un evento Y ven a alguien Hablando Acéptenlo como mentores Síganlo Y vean lo que ellos Hacen para crecer Hoy día Tuvimos el gusto De escuchar a seis Personas maravillosas Síganlas Por algo Fueron invitadas ¿Saben qué? Hay gente Que detesta Que detesta Que sean seguidos Sus empresarios Gloria Y yo Yo tengo muchos Grandos recuerdos Una vez Me compré Uno de mis carros Y nunca nadie Me abrazó tanto Como Gloria y yo Cuando yo llegué Con el carro Yo no soy Pero miren Por eso Son diamantes Porque no tienen celos No les da envidia Yo tengo gente De mi gente Que nos sigue a ellos Tanto así Que cuando vengo Que cuando vengo aquí Ocho Ni siquiera se asoma De mis voluntades ¿Me enojo? No Señores Porque yo no busco Tener la razón No busco Tener resultados Vuelve Vuelve Donde quiera que esté Mi esposo Tú también Saberá Yo tengo gente Que nos sigue a ellos Y no a mí Y yo no me nojo Yo digo Síganos Tienen resultados ¿Cómo me voy a poner A pelear con mi organización Porque quieren Alguien más? ¿Y cuál es la tercera lección? Que cada uno Es responsable De su destino Cuando yo fui Yo vine aquí a Quito La segunda vez Me vine solo Porque Un empresario Que tiene éxito No está pegado A nadie Y el día de hoy Hay más de 5 mil personas Que llegaron aquí Y muchos vinieron Sin sus patrocinadores Los felicito Los felicito Los felicito Me encantaría Bajar del escenario Y a cada uno Darles la mano Y decirles En verdad Que felicito Y por estar aquí Así que Me van a ayudar Cada uno de ustedes A la persona Que tiene al lado Debe La paz Con una gran sorris Y felicito Por estar En el día de hoy Vamos Vágalo Y para empezar En esta segunda parte Vamos a darnos Un fuerte aplauso Como nos merecemos ¡Fuera! 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 Yo inicio En OmniLive Por problemas económicos Muy fuertes Salvo de OmniLive Pregúnteme ¿Por qué? Nunca lo digo Y Dios bendiga Esa empresa Porque jamás Un líder Habla mal De la empresa Que le sirvió Por eso Cuando alguien Se va de OmniLive Y habla mal Yo les digo No te hagas Por todo El plato Que comiste Porque eso Lo hace Si te vas Y cuando quieras Que regresas Porque aquí Nadie te va a decir Que no Yo me acuerdo Que ingreso A una formación Empiezo a trabajar En el área De la salud Que siempre me gustó Y sucede Que con el tiempo A trabajar Mi trabajo Cae De 400 dólares A la semana A 150 Y había semanas Que no había plata Y con hijos Que mantener Yo me acuerdo Que llegué Un momento A entrar En desesperación Y había días Que no tenía Ni siquiera 15 centavos Para subir Con un bus Había semanas En que yo tenía Que viajar A visitar A mi familia Porque no vivían Mis hijos Conmigo Vivían en buena ciudad Y yo tenía Que hacer Trámites Para llegar A mi familia Y entonces Me tocaba hablar A mi mamá Para pedirle Que hable con mi suerte Y me hable Con las tiendas Porque a mi me daba vergüenza Que no tenía plata Apagar Tres tiendas Pero aquí aparece Algo fantástico Cuando tu pides Algo con fe Dios escucha Que eso es lo malo también Porque cuando uno Está jodido Se acuerda de Dios Pero cuando las cosas Están bien Muchas veces Nos olvidamos Yo le pido a alguien Una oportunidad Y me la dio Me levanto En la mañana Con un deseo ardiente De afiliarme A OmniLife Y yo me acuerdo Que lo primero que hago Fue llamar A una compañera Que está aquí Se llama Delia Delia Dime Me quiero afiliar A OmniLife Oye Me dice Justamente Ahora yo me reunió A las 4 de la tarde Le digo Mira Yo no quiero una reunión Urgente Yo quiero una reunión Para mí Eso mismo Porque yo soy bien preguntó Y yo no quiero Caerle mal a la gente Me dijo ella Me dijo Que a las 10 de la mañana Estábamos a una señora Muy amable Una licenciada Llegamos a su casa Recuerdo Que nos daba A tomar un producto Que yo no sabía que era Después de unos 3-5 minutos Mi compañera Empezó a ponerse Blanca Ella es treinillita Y mucho la conocen Yo no sabía Ahora ya sé Que es de Neocross Que cuando tú te lo tomas Y tienes mala circulación Empieza a hacer De tu cuerpo Reacciones Para no largar mi historia Le seguí preguntando A la señora Porque yo fui a buscarla Para que sea Mi patrocinadora Recuerdo Que cuando le termino De hacer otra pregunta Le digo ¿Qué descuento tiene usted? Me dice Yo estoy al 35% Ah bueno Cuando tú no sabes Realmente crees Que eso es bastante Sigo preguntándole O ella me hace así Uy Es que yo no leo El manual Cuando ella dijo eso Yo la miré a Delia Solo con la mirada Le dije Ella no es para mí Porque yo andaba Buscando a alguien Que me enseñe a ganar dinero Porque yo escuchaba Que aquí ganaba un grato Y yo no me podía Ofiliar con alguien Que no había sido capaz De leerse un pinche manual En ese rato Me levanté Sin decirle nada Porque tampoco Tenía que ofenderla Y me daba Los números telefónicos Me dice Lea Aquí hay dos números De dos señores Que ganan muy bien Gracias Salgo a buscar A otra persona Porque yo escuché Que ahí en Santo Domingo Había una señora Que ganaba Mil dólares al mes Y se había ido De viaje A Calabagos Yo dije Por ahí es Pero yo dije No voy a dar papaya Voy a llegar Como una mentira Yo vendía unos boteros Así que llegué Llegué los boteros Y le dije a la señora A la señora Yo tengo algo Para usted Para que venda aquí Y me dice Cristian ¿Por qué no te vendes A un milagro? Yo le digo No me interesa Pero a mí se me salían Los ojos En el escritorio Tenía productos De Bueno Tenía catálogos Que tenían revistas De ese ¿Verdad? Perdón De humildad No había Seguro Por supuesto 15 años Yo le dije No, no me interesa Pero La señora Comió Perdón En vez de decir Cristian Regáleme 10 minutos Y no le quito Más su tiempo Me dice Ay Se me contaba A Cristian Digo ¿Qué pasó? La señora Me empezó A contar Un problema personal Les prometo Yo ni en De novela Había visto Tanta De gracia Cuando la señora Terminó De hablar En 30 minutos Yo dije En mi mente Dios mío Ella con su problema Y yo con lo mío No, no te voy a parar ¿Y saben qué? Desisto Y me fui Y esa noche Toco la mejor decisión De mi vida Cojo los dos números Telefónicos Un señor Que ganaba 13 mil dólares Y uno que ganaba 7 mil 200 Hay gente Que me pregunta O yo les pregunto ¿A cuáles dirías? A mí Todo el mundo Me dice 13 mil Pero créanme Había una corazonada Yo decía A ver El de aquí Era de ser Hijo del de acá El de acá A ver qué viene La de acá Aparte Se apellida Vaca Van a ser chévere Y lo llamo A Jorge Vaca Me contesta La secretaria Y la secretaria Tenía una conversación Con Jorge Vaca Por teléfono Yo acá Pegado en el teléfono Esperando que diga Y Jorge cuenta Que cuando le dijo Que un tal Cristian Vaca Lo está llamando De Santo Digo Jorge dijo Hijo de madre Me salió un hermano allá Porque el papá De Jorge Vaca Había sido militar 30 años antes Y cosas Y cosas De la vida Jorge me dice Coja el número De telefónico Termina De conversar Me pregunté ¿Qué quería El tal Cristian Barca? Dice Dice ¿Qué quería Afinar Según usted? Llámelo Me llama Converso con Jorge Y hacemos una cita Me acuerdo Que fue Un jueves 9 de la mañana A las 9 En punto de la mañana Decía una llamada De una Dama Era la secretaria De Jorge Vaca Que decía Señor Cristian Vaca El enemigo Jorge Vaca Lo está esperando Y le dije No se preocupe Yo estoy Afuera de su oficina Porque Porque un líder Siempre Entiende esto La puntualidad Cortesía de reyes Obligación de caballeros Y la adorna A las mujeres Señores Espectacular Conversé con Jorge ¿Y qué creen? Jorge Me habla De un gran negocio Me habla De la voluntad De esta empresa Señores La historia es larga Solo se la resumo Yo seguí de ahí Diciendo No le más Yo me afirro con usted Y ahí arranca Mi carrera En el papel Regreso como loco Pero ustedes Tienen que entender Algo importante Yo les tengo aquí Tres lecciones La primera No pierdan a la gente Por no leer el manual No pierdan A uno Por un frontal Por no prepararse Realmente La señora Que me perdió Se perdió Más de un millón De dólares Que es lo que Jorge ha ganado Por haberme firmado Segunda decisión No le cuenta A nadie Que tiene problemas No le cuenta a nadie Ellos no tienen Tienen que entrenarse Señores Yo veo a empresarios Que tienen un problemita Y trepan En el muro Mensajes Se pelean Con el novio Y ponen ahí De mi te olvideras Pero de lo que hicimos Nunca Desgraciados No le cuenten a nadie Su problema Para ver las redes ¿Saben por qué? Porque al 50% de personas No le interesa tu problema Y el otro 50% se dirá ¿Cómo estás? No le cuenten a nadie Y tercera lección Jorge Baca Me planteó a mí Segunda Visión Me hizo ver Lo que yo no veía Porque yo había visto Una botella con polvos Él me hizo conocer Que aquel negocio Que me podía sacar Adelante Y no solo a mí A todas las personas Que quisieran unirse conmigo ¿Y saben cómo se lograría Esa seguridad? Primero Creyendo en ti Segundo Ligiendo Este señor Se come dos Prefilos mensuales Tercero Jamás Perderte De una capacitación Jamás Dejes de asistir A un rally Jamás Dejes de ir a un evento Así sea Arrastrando te llega Si no tienes para comer No importa Te salta No Te vas a comer Y ¿saben qué más? Úsenlo 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 Ustedes tienen que volverse Amantes del producto Si ustedes quieren crecer Todos sacen su botella Y la van a destapar En este momento La van a destapar Y vamos a estar juntos Así que señores Salud Les damos un despegue De tomar ¡Bravo! 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 En mi casa nadie toma otro café que no sea nuestro, nadie se va a ir con otro shampoo que no sea nuestro, yo cargo una cartera y hay mucha gente que digo yo, en todo efecto a mi me encuentras con esto, y si ustedes me preguntan que cargo aquí, cargo con otros dos decimos, hoy día cuando estaba el joven que estaba aquí al frente arreglándole, poniéndole productos, yo le digo, eso yo lo hago todos los días. Me levanto por la mañana, es más, hoy lo hice, gracias, gracias, hoy lo hice, me levanté por la mañana y me hice una limpieza facial, yo mismo me hice una exfoliación, ¿por qué no? Los hombres también usamos el shampoo, si yo que soy hombre uso la línea de shampoo, todos los días, mucho más una mujer, por eso le dejo a mi organización, qué vergüenza, si les cuento ya mal, que dé, en cualquier marca no van a hablar mal de ellos, pero usted no puede vender nada, si usted no lo está usando. ¿Y saben qué? Aquí aparece una historia que se les quiero contar, ¿sí les gusta la historia o no? Un día, una pareja no hubiera tener hijos, así que deciden adoptar un cachorro de pastor alemán, ese cachorro se convirtió en un perro enorme grande, que por más de una ocasión salvó a sus dueños de ser asaltados. Siete años después, siete años después, de cuidar a un perro y quererlo como si fue de un hijo, una mañana la mamá, la esposa de este señor, se levanta gritando en emoción porque hubo una prueba de parásito, es algo positiva, así que estaban felices porque iba a traer un hijo al mundo. Cuando nace su bebé, se dio cuenta que un perro se sentía celoso, se notaba que no lo quería al niño, así que después de que el viento, estaban en la finca, haciendo un asado, y al bebé lo tenían en el cuarto, cuando de pronto, escuchan que en la habitación, el perro simplemente desgarró algo el sal y con las trompas y grandes, con sangre, y moviendo la cola. La señora dice, mi hijo, y el señor agarra una escopeta que tenía en ese momento a su lado y ¡pum! A lo que llega la madre a la habitación, el bebé estaba muy dormidito en su cuna, y junto a él, una culebra había sido desbollada por el perro. Muchas veces prejuzgamos a nuestra compañía, muchas veces hay gente que no nos acepta porque cree que es donde vende el producto. Mucha gente cree que si simplemente pongo una maleta y anda a vender, no. Esta compañía me permite que cambiarla bien en todos los sentidos, no solo en la regulación económica, sino que también en el área personal. Jorge Abaca, en mis inicios, me dijo, Cristian, anda, por favor, a unas escuelas de desarrollo personal. Y les digo la verdad, yo fui a Regallarientes. Cuando estaba metido en las escuelas, me empecé a morir el primer día. ¿Y saben qué me di cuenta? Yo le digo, chico, Jorge me dice que venga y él no viene. Yo estaba rezando conmigo en aquí, en Guayaquil. Recuerdo que he decidido ese día irme a comer, y a lo que regreso empezaron a pasar muchas cosas. Lo primero que pasó fue que salieron hombres porque les pidieron testimonio de cómo era su vida de infancia. Y sale el primer hombre y da su testimonio y dice, yo cuando fui niño, yo no tenía ni qué comer. Cuando ese hombre dijo eso, yo dije, mi madre, qué bendecido que hicieron. Yo nunca me acosté sin comer. Sale otro señor y dice, yo cuando fui niño, yo jugaba con unos carritos de madera y unas tampitas de cola. Yo no tenía poderes. Y yo decía, qué bendecido que hicieron. Yo tenía colecciones del carro. Mi papá me cobraba colecciones del carro de petal. Sale otro señor y dice, yo cuando era niño, mi mamá me quería ahogar en un tanque de agua. Cada vez que yo pasía algo malo. Y yo decía, qué bendecido que hicieron. Mi madre la única vez que me dio fue un par de chancletanos. ¿No más? Salto otro señor y dice, yo cuando era niño, nunca mi mamá me dio un beso. Y yo decía, qué bendecido que hicieron. Yo tengo una familia súper cariñosa. Salto otro señor y dice, yo cuando era niño fui violado. Yo dije, gracias a Dios, nunca nadie me lastimó. Entonces me di cuenta que hay gente que está en peores condiciones que yo. Incluso aquí en este salón como país estamos bendecidos. Vayan a venir a Centroamérica donde hay huracanes, maremotos y tantas cosas. Estamos en la gloria. Estas escuelas, a mí me han llegado a entender muchas cosas. Y en primera, que yo debía de cambiar para que cambie el resto. Cuando yo ingresé a la compañía, yo tenía un carácter demasiado fuerte. Yo peleaba por todo. Antes de ingresar a la defensa, gracias a Dios, leí un libro que se llama Cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Se los recomiendo. Gracias a Dios, lo leí. Justamente dos meses antes de entrar a Unidae. Porque si no hubiera hecho eso, hubiera perdido a mis primeros afiliados con mi carácter. ¿Qué entendí gracias a estas escuelas? Y aquí aparece el eslogan de gente que cuida a las ventas. Hay una historia que me gusta compartir. Y esta historia empieza así. Había una maestra que se llamaba Maestra Tonzo. Era una maestra de quinto año de básico. Tenía cuarenta y cinco alumnos. Y un día se para delante de los alumnos y le dicen, niños, yo los quiero a todos. Nada más que era una gran mentira. En primera fila había un niño que no lo quería. Se llamaba Jimmy. Siempre llegaba con ropa sucia. Se dormía en la banca y no traía las tareas. Ella le ponía rojo. No lo quería. El director de la escuela le dice que por favor haga un evaluado en todos sus niños. Así que la maestra coge cuarenta y cinco carpetas. Y la última carpeta de quién creen que era. La de Jimmy. No lo quería. Cuando la maestra abre la carpeta y empieza a darse cuenta, la primera maestra en el primer año había puesto, Jimmy es el mejor estudiante del grado. Es un encanto vivir cerca de mí. La segunda maestra decía, Jimmy no trae las tareas y la enfermedad incurable de su margen está trayendo todo el grado. La tercera maestra decía, Jimmy no trae los deberes y su padre no hace nada por él. La cuarta maestra decía, Jimmy se duerme en clase, no se lleva a todos los niños y es un niño desalineado. En ese momento la maestra Thompson se dio cuenta que había estado cometiendo un error. Había estado lastimando a un niño que lo que le faltaba era tener mamá. Al otro día era para colmo Navidad. Iban llegando todos los niños con regalos, con pozos. Y Jimmy también trae el suyo. Un cartoncito encuerto en papel de despacho. Los niños empezaron a dar el regalo a la maestra. Habrían olvidado a la maestra y cuando habló el de Jimmy, era un collar que le faltaban a todas las piedras y un perfume medio gastado. Los niños se rieron. Jimmy, la maestra coge el perfume y se pone el perfume y dice, qué rico Jimmy. Y los niños dejaron de reírse. Ese día, Jimmy se quedó al último para decirle a la maestra, maestra, usted hoy día olía como olía mamá. Esa noche, la maestra se puso a llorar y se sentía que no quiera lo que había hecho con ese niño. Y se prometió esa noche, no solo a enseñar aritméticas, gramáticas y sociales, sino que tenía que enseñar cómo cuidar a la gente. Le empezó a poner atención desde el siguiente día. Y Jimmy empezó a mejorar las notas. Ya no se dormía. Fin de año, la maestra Torso se para del lado de todos los niños y les dice, niños, yo los amo a todos. Nada más que esta vez era otra gran putera. Al niño que más amaba era Jimmy. Ese fin de año, cuando terminó el ciclo, la maestra Torso recibe una carta por debajo de su puerta que decía, Maestra Torso, quiero que sepan ustedes la mejor maestra del mundo. El siguiente año ya no fue ella la maestra de Jimmy. Pero al finalizar el año, recibe otra carta por debajo de su puerta que decía, Maestra Torso, quiero que sepan que usted sigue siendo la mejor maestra del mundo. Seis años después, cuando terminó el colegio, la maestra Torso recibe otra carta que decía, Maestra Torso, soy el mejor estudiante del colegio, pero quiero que sepan que usted sigue siendo la mejor maestra del mundo. Tres años después, recibe otra carta que decía, Maestra Torso, he querido imaginemos y me he puesto a estudiar. Estoy en la universidad, no es nada fácil, pero quiero que sepan que usted sigue siendo la mejor maestra del mundo. Tres años después, recibe otra carta que decía, Maestra, estoy muy contento, he terminado y cumplido otro ciclo, pero quiero que sepan que usted sigue siendo la mejor maestra del mundo. Firma, Dr. Jim Stewart. Dos años después, la maestra recibió otra carta que decía, Maestra, me he enamorado y me voy a casar. Y mi padre me ha fallecido. Quiero pedirle que usted me entrega de la nueva maestra. La maestra no me se negó. Y el día de la boda, la maestra se fue fuertísima, luciendo el bollave que le había regalado Jim. Y el perfume que también le recordaba de Jim. En el momento que me entrega de la carta, Jim, a mí, le dice, Maestra, quiero decirle que no se le fuera de mi vida, si no lo hubiera conocido. Y se pone a llorar. De verdad, gracias, no sé qué hubiera sido de mi vida si no lo hubiera conocido. Y la maestra llorando también le dice, no, Jim, la persona que tiene que agradecerte es tú y yo, porque si no hubiera sido por mí, yo jamás, jamás, hubiera aprendido a enseñarme mucho. ¿Cuál es la reflexión de esta historia? Muchas veces nosotros vemos a gente que llega a Unilife. Y los tres juzgamos por él como lo vemos, por la cara que tiene, porque no se ríe, porque a lo mejor no se ríe. Pero nadie sabe realmente en el fondo el problema que estará pasando. Lo lindo de ingresar a Unilife es que empiezas a ayudar a la gente. Y el momento que tú ayudas, empiezas a ver sonrisas. Ahora, espero que me entiendan muchos por qué tengo tantos grupos de WhatsApp, de gente que yo ni conozco. Hay mucha gente que me manda mensajes, no sé quiénes son, pero siempre los ayudan. Entonces, no estoy diciendo que yo sea el hombre perfecto, pero gracias a esta historia me da cuenta que hay mucha gente que lo necesita. Y nadie les puede negar a nadie una información. Nadie les puede negar a nadie que entre a un centro de negocios. Nadie. Nadie. Sucede que cuando uno ayuda, activa un poder, que se llama la ley del número, todo lo que tú das se te desplaza un día una anciana sale a pasear y a las 6 de la tarde su carro se dañó una llanta se poncha ella estaba a la orilla del carretero y empieza a pedir ayuda y nadie al cabo se hizo a las 7 de la noche y la anciana estaba desesperada y empezó a llover y en eso sale un hombre de mala facha ella se asusta y le dice no se asuste señora, ¿qué tiene? dice, la llanta no se preocupe yo la lloro subas a su carro este hombre fuerte, en 15 minutos puso otra llanta y le dijo, señora, puede encender su auto e irse, está bien gracias, le dice, ¿cuánto te debo? ¿de qué? de lo que hizo no, no se preocupe dicen, pero de algo es de vivir no se preocupe dicen, en el camino hay mucha gente que me ha ayudado simplemente estoy haciendo lo mismo lo que otra gente hizo por mí este hombre se va y le dice a ella hey, pero por lo menos dime cómo te llamas y le dice chao, me llamo Alberto y se fue dos kilómetros más adelante la anciana encuentra una cafetería y se mete a tomar un café porque estaba helado y en el momento que es atendida es atendida con una dulce mujer con una hermosa sonrisa que no estaba embarazada y le dice ¿tú? embarazada ¿a ti? y le dice sí ya no sale de beber ¿cuántos meses? ocho bueno la atendió le dio su taza de café y la anciana le paga con un billete de cien dólares y le dijo no tiene un billete más pequeño y le dice no no tengo sueltos ella se fue acá a el cambio y a lo que regresa ya no estaba la anciana le había dejado una carta debajo de la taza de café ella abre la taza de acá y se encuentra con cuatrocientos dólares y una carta que decía hoy alguien me ayudó y en recompensa por lo que hizo por mí también quiero ser algo por ti recibe estos cuatrocientos dólares más del puerto del café úsalo en tu parte ella se emocionó tanto que salió corriendo a buscar la anciana para decirle gracias porque lo necesitaba no sabía la hora que termina es un malapare corriendo a la casa a su familia cuando fue a las nueve de la noche salió volando a su casa y a lo que va llegando toca la puerta ella me dio la muerte y cuando va entrando al cuarto encuentra a su esposo dormido y ella dice le voy a contar que ya tenemos dinero para el bebé y en el momento que lo va a despertar ella dice no de seguro debes estar cansado mejor te lo digo mañana se acerca le da un besito a la cabeza y le dice te amo Alberto a lo mejor no te agradezcan a ti o no te pague de algún miembro de algún miembro de tu familia será recompensado por las buenas obras que hagas y aquí en este negocio pasa eso cuando tú ayudas a un empresario así sea que no sea de tu red alguien en Italia está ayudando a alguien de tu organización alguien en el empleo está creciendo gracias a haberte servido a alguien crecer te ayuda a entender muchas cosas entre ellas que la gente te empieza a seguir cuando tú empiezas a ayudar con las personas la gente te dice ¿a dónde va? acá no acompaño vamos y es ahí cuando nace un miedo mucha gente me sabe decir es que yo no soy líder digo ¿por qué? es que yo no soy líder todos son líderes desde su casa todos son líderes las que son mamás acuérdense quitándoles los cosméticos a sus hijas porque sus hijas quieren maquillarse cuando usted lo hace ¿sí o no? ¿eso es liderazgo o no? ¿pero cuándo pierde que le das una mujer? cuando su hijo comete un error comete un error y le dice le voy a contar a tu padre cuando venga no usted corrija a su hijo y no se meta yo tengo aquí a mi esposita ¿dónde está mi esposa? sé que está aquí en algún lugar en algún lugar en algún lugar de salud allá está les cuento a veces castiga a mi hijo al último no, no es que le castiga así hace unas tres noches que escuché por ahí dos chiquitazos yo no me metí porque ella sabe lo que hace no la puedo desautorizar en los últimos minutos que me quedan quiero compartirles algo que les va a ayudar y son principios de liderazgo si ustedes en el camino quieren también desarrollar una gran organización como me ha ocurrido a mí y a muchos líderes yo cuando hice en este negocio señor bueno mi trabajador tenía por otra razón más a las seis de la mañana el dueño de casa todavía no se despertaba hasta ahora y a las once de la noche ya estaba dormido el viejito porque era un viejito en medio de la casa pero ¿sabe qué? en el camino fui entendiendo muchas cosas la primera primer principio de liderazgo conocimiento la persona que quiera crecer tiene que prepararse por ese motivo nunca nunca me he perdido yo un evento un rally nunca 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 desde que crecí a un milagro nunca jamás me pierdo una junta jamás jamás ¿saben qué hacen estos eventos? ¿quieren saber? te cargan la vida te cargan la vida ¿qué hacen las juntas de negocios? las reuniones que hacemos martes, jueves y sábado nos cargan la pila les apuesto que hoy día más de uno llegó aquí a Quito con la pila haciéndole así pip 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 ya sin ninguna rayita salen de aquí hoy día haciendo así la carga con su recarga ¿saben para qué? para crecer en el negocio por supuesto no 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 batería tienen carácter cargas ya miren mucho ya miren mucho Mañana te levantas por la mañana y te pones a trabajar y te dice una prima, ¿qué te metiste a jabón de la? Uy, yo ya estaba ahí metida y nunca me pagaron nada. Señores, ¿cómo cargas la pila? Volviendo a un centro de negocios, volviendo a las juntas, tomar productos y nunca más perderse un radio o un evento como este, señores. Un aplauso para todos los que nos han dado. Dos, actitud y de la positiva. No importan los problemas, tené, tené para mí, tené para mí. Dice, que nada te lo tengo. Yo les he contado una historia que dura 10 minutos y les voy a contar en uno. Caí preso por exceso de velocidad. Muchos saben mis historias y cuando caigo preso, me fui, porque ya no había presupuesto. A ver, la verdad, la verdad, que no entendí de quién es salir, porque yo le dije al policía, tengo 20 dólares. Aquí hay una foto que dijo, tengo 100. Le digo, por Dios, mañana es el día de la madre, mire esos niños en el carro, mis hijos lloran. Yo le dije, yo soy padre soltero, ¿qué hago a mí? Me fui preso, llamé a mi esposa y le dije, no hables con ningún abogado, me voy. Déjame sentir que está en traición de mí, nunca he estado. Y le voy a contar algo. Estoy feliz por haber caído preso cuatro días como quiera, porque uno adentro, ¿cómo valora la libertad? Adentro uno valora el esposo, adentro uno valora la familia, uno adentro valora muchas cosas. A mí, para mí fue una gran lección haber caído preso. Y de paso, yo dije, voy a ir preso, y de paso me pongo a hacer reuniones, porque adentro de la cárcel, nadie se me va a ir a la junta. Me pongo a hacer reuniones, yo dije, no hablo. Ahí está nuestra vez. Firme a cuatro personas de 18 prospectos, y de ellos tengo un frontal que se llama Luis Pacús, que por aquí lo vi, donde está Luis. Me deja más de los 100 dólares al vez, imaginen, ¿qué tal? ¿Sí? ¡Ey! ¡Aquí tú positiva! ¡Pásico! ¡Dame! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Trescer principio! ¡Carácter! ¿Qué es el carácter? Escucha, 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 me ayudan con silencio. Carácter es la fuerza interior. La actitud es como el color de esas paredes. Esa es la actitud es como la gente te ve, el carácter es como la gente te siente. A mí, un milagro, las escuelas y todo lo que vivo yo aquí, ayudó a fortalecer mi carácter. Yo fui víctima de un asalto hace nueve años. Me pegan un tiro y la bala entra aquí. Si se puede ver, ¿verdad? Si quieren enfocar, enfoca. Me pegan un tiro en un asalto, la bala entra aquí y sale acá. Gracias a Dios sobreviví. Me enfrenté a mi atacante. Peleamos diez minutos y con la ayuda mía le gané. Le gané. Porque si yo no le hubiera ganado, yo no sé qué hubiera sido de la vida de mi esposa y de mi hija porque ellas estaban conmigo. Lo cogí a un delincuente y lo fui a entrar a la policía. Y cuando llega, llega muerto. ¿Malo, Cristian? No, solo me defendí. ¿Quién era el malo en ese momento? El vivo. Yo. La historia es larga, solo se la resumo. En ese momento me llevaron a mí a la clínica hospital Santiago, en Santo Domingo, porque ya fue eso. Y el policía dice, ¿Cómo van en el malo de la camioneta? Yo estaba sangrando. Le digo, madre, yo voy a la cabina. ¿Qué? Porque soy baja cuando me van a estrenar en el malo de la camioneta. Le dije a un amigo, yo hablaba así porque no podía hablar, porque la bala me quemó la bandigna y me dejó en dos. Le dije yo, no dependes de a mi madre, déjame salir de esto. A los 20 minutos llegó mi mamá. Madre, madre. Ella llega llorando, yo en una camilla con suero. Y mi mamá llega llorando y lo primero que le dije yo a ella, no llores que yo no me voy a morir. Caraca. Cuando eres débil, una chica cuya te pica y la puedes en el Facebook. ¿Se han visto que la gente se ha visto? No pudieron hacer nada por mí. Me suben en ambulancia y me llevan a ver aquí. Y yo en mi ambulancia iba con mi teléfono en la mano chateando. La gente me dice, ¿qué diría? Pobrecito, capaz que escribía, empresarios me dispararon. Recen por mí. ¿Saben cuál era mi mensaje? Empresarios, mañana seminario con el señor Jorge Baca, todos tienen que estar ahí. Lleviando al fin, me hicieron la sentida. El doctor dijo que yo me recuperaba en seis meses. Lo sorprendí cuando en 21 días estaba soldado los huesos con los cielos. Los productos, señores. Los productos. Pero antes de eso, antes de eso, Dios, Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Dios, el producto y mi carácter. Ahora ya entienden por qué yo salgo siempre con una camiseta rino. Porque yo cuando leí ese libro decía, tienes que ser fuerte con un rino, que ni las balas de imagen. ¿Saben qué? Había gente que a mí me escribía y me decía, ¿qué viste? Me dijeron que me dispararon. Y yo digo, sí, tranquilo, estoy bien. Y dicen, queremos visitar. Y yo digo, no, yo puedo y me van a ver. Porque yo detesto que la gente visita los enfermos. Al menos yo soy buen visitante. ¿Cómo visitan los enfermos? Pobrecito. ¿Saben por qué yo no acepté que nadie me visite? Porque los líderes detestan la lastima. y les quiero contar algo aquí. Nunca, nunca, ni mi madre, ni mi esposa me vieron triste. Nunca me vieron quejándome. Nunca me vieron a mí diciendo, ay, ¿por qué a mí? Nunca. Ya pasé junto. Tres meses después, salgo de ese problema. Al menos, logré salir a la primera reunión. Que recuerdo que fue una reunión horrible que no me entendía la práctica la pierdes cuando dejas de estar practicando. Pero, ¿saben qué sucedió? Salí con tantas ganas de seguir creciendo que tres meses después me hago diamante en ese tiempo. Perdón, perdón, me equivoqué. Un mes y medio después me hago diamante. Me hago diamante. Cuarto principio. El principio del amor. Un líder sin amor es un tirano. Un líder que no abre a su jefe es fatal. Un líder cuida a su jefe. Nos respeta. Nos apoya al que se deje porque tampoco se puede pelear con el que no quiere trabajar contigo. No se puede pelear. Yo tengo gente que me dice ¿qué es? Sus lados no quieren querer trabajar conmigo. Déjalo. Déjalo que sea feliz. No pelees. Por ese motivo aquí hay mucha gente que me conoce. Jamás me había peleado con nadie. Tengo 15 años en el negocio. No peleo con nadie. Es más, ¿por qué creen que tengo marco blanca? Eso se llama gira ¿qué es? Oro, oro, plata, todos son importantes. Y ese ejemplo nos dará mejor que no hay nada. Que nadie tiene todo lo que tiene. Todos son importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el último principio, el principio de la humildad. Quiero que escuchen me tocó la atención y lo digo porque no van a señalar a nadie. Ahí les va. Que no se les suba el último porque te toman una foto. Que no se les suba el último porque te piden un abrazo. Que nunca se les suba el último porque te dan un beso o incluso te piden un autógrafo. Hay gente que aquí te piden autógrafo. Yo decía un día ¡Ay Dios! Firmando autógrafo antes firmaba pagaré en el mercado y todo eso. Yo me reúno con mis clientes periódicamente y cuando yo veo a los empresarios de mi organización les juntaron. Yo les digo algo y se los voy a contar a ustedes cómo se los dije. Un día se los dije a Dios Papuska que está aquí. Le dije a Luis que nunca se les suba los ojos hermanos porque estás creciendo porque yo te los bajo. Un día me dije a Leonardo Matos Leo que nunca se les suba los ojos hermanos porque yo se los bajo. Se lo dije a mi mamá se lo dije a mi esposa ¿Y por qué se los dije a ellas? ¡Ey! Son mis empresarias es mi madre en la casa mi esposa en la casa pero aquí negocios son negocios ¿Estamos de acuerdo? que nunca se te olvide de donde vienes que nunca se te olvide de donde vienes y tenemos grandes y solo voy a lo nuevo a una de ellas Irma Ruiz Irma Ruiz que donde quiera que esté que Dios la bendiga por su humildad como dice como dice espero que les haya ayudado y ya para cerrar porque estoy mirando el monitor no sé si se está o no y como yo soy puntual para empezar y hasta para culminar ahí les va un último mensaje hay una historia hay una historia muy bonita que tiene un mensaje de la canción que a mi me ha ayudado a crecer y yo se las voy a contar en mi historia un día había un número de ranas que iban saltando saltando por el campo en eso en la tarde sin darse cuenta tres ranas cayeron a lo profundo de un pozo las otras ranas vieron que eso estaba profundo y empezaron a gritarles ¡eh! se van a morir las tres ranas empezaron a intentar salir nada más que viendo la primera rana que escuchó que no se podía y se ojo las otras dos ranas seguían saltando se prendían en las paredes y trataban de llegar a la orilla y de arriba gritaban el toro ¡eh! no se esfuercen igual se van a morir vino la segunda rana escuchó dejó de mover sus manitas y se ahogó pero había la última rana la más pequeña de todas la última ranita seguía intentando y arriba le decían ¡eh! ya se ojo la una ya se fue la otra igual se van a morir pero esta ranita seguía intentando y salta con tanta fuerza que se prenda con ella agitada y las ranas las rodeaban y le decían ¿cómo lo lograste? es imposible salir de ahí en eso esa ranita solo se sonreía nada más y otra rana dice yo sé la respuesta ¿cuál era la respuesta? ella es sorda creía que le estaban animando y en este momento para cerrar esta intervención les voy a presentar a un poco de sordos que no escucharon a los sordadores de sueño afuera que no les grigieron porque hay mucha gente que llegan a la compañía y empiecen a escuchar a gente decir que eso no es para ti que eso no lo hagas que mira lo que la gente dice no así que estoy agradecido porque me hayan escuchado porque en este momento arranca un momento especial y se llama Reconocimientos ¡Suscríbete al canal!